Hola chicas, bienvenidas a otro videito más aquí con su amigo Divo Neos y pues los prometidos de Uda yo les dije que el día de hoy les estaría subiendo lo que es este efecto o este video para explicarles las maneras en que yo hago lo que es el mármol aquí como pueden ver ustedes vamos a estar aplicando lo que es este color negro vamos a agarrarlo de base con una perla húmeda húmeda pero de tal manera que se pueda manejar o sea no la van a agarrar así como que muy muy húmeda pero término medio así solamente vamos a empezar a difuminarlo hasta área de punta como pueden ver aquí quedó la base pues desde área de cutícula hacia área de punta después aquí limpio los laterales recuerden que el color negro es muy escandaloso entonces tienen que limpiar muy bien los laterales después vuelvo a mojar mi pincel agarro la perla de color dorado súper húmeda esta si va a ser más húmeda y solamente vamos a hacer estas líneas así como para darle como tipo el efecto del marmoleado vamos a estar haciendo tres tipos de formas tres técnicas para hacer este efecto de marmoleado y ustedes aquí lo van a ir apreciando espero que les guste espero que les sirvan de algo y lo puedan recrear ustedes mismas o puedan trabajarlo ya que muchas de ustedes me lo han estado pidiendo bastante entonces pues aquí les traigo estas tres formas ustedes pudieron ver que esta primer uña estuvo súper fácil para hacer el marmoleado véanlo como queda bonito y aquí más adelante a continuación vamos a estar haciendo la otra técnica en esta ocasión vamos a utilizar el color blanco y un color este pues rosita o algo así vamos a agarrar una perla húmeda y la vamos a matizar con el acrílico rosita la vamos a dar una vuelta como ustedes pudieron observar ahí y eso solamente lo vamos a llevar de lado a lado hacia área de cutícula para tapar lo que es esa zona sin llegar a barrer lo que es esta perla después vamos a mojar el pincel volvemos a tomar blanco matizamos y volvemos a acomodar y girar lo que es la perla ustedes pueden ver que ahí ya se va formando lo que es el marmoleado solo yo solamente le doy palmaditas para poder acomodarlo en toda la base de la uña pero evito lo que es la barrida aquí agarré un poquito más de blanco lo presioné junto a la perla del color como rosita es un color como no me acuerdo salmón es el color salmón pueden ver ustedes ahí se nota la textura de lo que es el marmoleado perdón esta es otra técnica y es otro tipo de vista de marmoleado es más diferente que el primero que les estuve mostrando y aquí por último ustedes pueden ver cómo es que apliqué la perla de igual manera agarro un poquito más de blanco y lo pongo en punta donde me faltó y después vuelvo a agarrar un poquito más de blanco y lo pongo en el pedacito donde me llegó a faltar esto solamente es sin barrer chicas solamente es aplanar lo que es el acrílico sin barrerlo o difuminarlo porque después no van a poder hacer la técnica ya una vez así quedó estos trabajos los dos primeros los vamos a estar encapsulando los encapsulé fuera de cámara los limé y los pulí y después les voy a enseñar el resultado aquí a continuación vamos a estar utilizando geles esta la vamos a hacer aplicación con gel es un gel negro es el DGC no sé qué color es pero es un color es qué color qué número es perdón después este blanco no les mostré los números creo que es el 01 y el 02 es un blanco y un negro y adicionalmente vamos a estar utilizando lo que es este de JR que es UV y LED se caen ambas lámparas y este que es un gel pine de Mid Cherry que es el 07 el M07 de una colección de las que compré vamos a estar utilizando un liner que aquí se los voy a mostrar este liner si ustedes pueden apreciar yo le arranqué cerditas para hacerlo más delgado y aquí vamos a empezar la aplicación este vamos a estar haciendo una primer base de tono blanco desde área de cutícula hacia área de punta lo vamos a estar sellando muy bien dándole lo que es la forma redondita al área de cutícula perfectamente desde área de cutícula pues hasta área de punta la primer capa de gel la vamos a meter a curar a lámpara por 60 segundos dependiendo de los voltajes de tu lámpara lo vas a meter a curar aquí como que se perdió lo que es la uña por el fondo blanco pero pues aquí ustedes más o menos la van a estar viendo meto a curar la lámpara por 60 segundos aquí ya vamos a dar la segunda capa pero esta capa no la vamos a meter a curar aquí necesitamos que el gel esté fresco para poder hacer la técnica entonces lo que vamos a hacer es aplicar la capa uniformemente desde área de cutícula hacia área de punta tratando de sellar muy bien laterales y punta para evitar el craquelamiento o levantamiento del mismo gel prematuramente ¿verdad? no lo metan a curar a lámpara como les dije esta segunda capa va a estar fresca ahora sí vamos a empezar a trabajar lo que es el marmoleado con diferentes tonos y en este recipiente yo apliqué una gotita del color negro y un color y la otra gotita del color rosa con el liner necesita hacer un liner como delgadito para que le salgan líneas delgadas vamos a estar aplicando la primera como ustedes pueden observar aplicas la primer perla en la base del color blanco que todavía está húmedo que no está secado en lámpara y ustedes pueden apreciar que el color mientras ustedes lo aplican y jalan esas líneas así de grueso a más delgado el gel solo se va a ir abriendo ustedes pueden apreciar ahí que la la primera línea que pusimos ya se empezó a abrir y la segunda también se va a empezar a abrir de igual manera que la primera ¿verdad? aquí ustedes van a hacer dependiendo de cómo quieran las formas de las líneas ustedes aquí es libre albedrío de cómo quieran formar las formas de qué tan largas que pues sí la formita que ustedes les quieran dar el marmoleado ¿verdad? y lo tupidito que ustedes quieran o lo rellenado que ustedes quieran dejar lo que es la uña aquí estoy haciendo como zig zag de igual manera vuelvo a la segunda línea que aplicamos y le hago zig zag así muy muy bien esto todo esto recuerden que es en la capa en la segunda capa del color blanco sin meter a curar la lámpara por eso es que nos está ayudando aquí en lo que ustedes pueden observar que nos está ayudando a hacer lo que es este que el gel se abra si ustedes meten a curar lo que es la segunda capa de gel en lámpara sin antes hacer esto ustedes lo que van a hacer es un animal print una cebra no se va a abrir o sea no le va a dar textura a lo que son las líneas el mismo gel no se va a abrir solamente se van a marcar las líneas tal y cual las pongan y bueno ustedes pueden apreciar aquí que ya terminamos con el color negro ahora con el color rosa ustedes esto es opcional yo con el color rosa le doy como un tipo de luz a lo que es este marmoleado en algunos laterales de lo que son las líneas negras es para saturar más lo que es el marmoleado pero como yo les dije esto es opcional ustedes si lo quieren hacer si no lo quieren hacer solamente con el solamente quieren hacer el marmoleado en tono negro y blanco pues pueden hacer solamente más líneas para dejar más tupidita lo que es la uña también les recomiendo chicas que bueno no les recomiendo también les puedo decir que esto lo pueden hacer en cualquier tipo de color ustedes el marmoleado lo pueden hacer en cualquier tipo de color si lo quieren en amarillo lo quieren en otros tipos de diseño verdad lo pueden hacer ahora vamos a estar haciendo lo que es la aplicación con el gel con el gel pine de mid cherry este doradito nomás nos va a servir para darle un poquito más de luz a lo que es el marmoleado es muy sencillo al parecer casi no se aprecia aquí en el video pero esto solamente como para darle algo de destellos algo de brillitos a lo que es el diseño entonces ya una vez que yo haga esto aquí pueden ver ustedes que la regué y hice la línea muy gruesa después fuera de cámara pues la quité este ya después de esto meto a curar la lámpara ahora si vean como quedó el marmoleado bonito ya lo metí a curar la lámpara salió y aquí vamos a aplicar el top gel finalizador yo les aconsejo que den dos capas de gel top para que eviten o para que protejan un poquito más el diseño ya que es con gel aquí solamente hay que sellar muy bien laterales y punta para que nuestro diseño nos quede perfecto después aquí el lime y pulilo que son las otras dos uñas donde hicimos el efecto vean que bonito quedaron y aquí vamos a empezar a sellar lo que es la uña con el top gel de igual manera de elegance para sellarnos su trabajo recuerden que ustedes esas tres técnicas que yo les acabo de mostrar aquí ustedes pueden agarrar la que más les guste la que más fácil se les haga la que ustedes prefieran o las pueden practicar las tres también están muy padres a mí la que más me gustó fue esta la de la uña negra como es que queda con el entre los dos colores como que contrasta muy bonito también la color rosa con blanco también me gustó bastante en sí todas me gustaron chicas pero me gustó mucho más esta se ve así como más dramática más bonita aquí a continuación les enseño el resultado de las tres técnicas vean qué bonitas quedaron a mí me gustaron bastante las tres espero que les sirva este video recuerden que yo se los prometí pues aquí está el video espero que le den su super like no se vayan del video sin darle su like chicas eso apoya mucho al video si no te gusta pues dale dislike si quieres compartirme porque no te gustó pues me lo puedes compartir puedes decirme sugerencias de videos que quieras de videos que quieras ver aquí en el video y si no estás suscrita y es la primera vez que pasas por este canal te invito a que te suscribas le des un clip a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video comparte esos videos para que más gente llegue a este canal sígueme por Instagram por Instagram vamos a estar haciendo lo que son las video live también y vamos a estar haciendo video live por Facebook así que muy al pendiente al igual por mi canal lunes, miércoles y viernes de 8 en adelante así que muy al pendiente mis chicas espero que les guste este video estas pequeñas tres técnicas que yo tengo para ofrecerles y compartirles a ustedes se ven súper bonitas las técnicas me gustaron bastante son tres técnicas diferentes muy simples y muy fáciles de ustedes hacer el marmoleado espero que pues algo de aquí de este video les ayude les agrade y pues sin nada más que decir mis chicas nos vemos hasta el otro próximo video y pues Chayito Valdez